Hola nuevamente, atención a este video que es muy importante para todos aquellos que se movilicen con la tarjeta SUBE. Por favor compartir así llegamos a más personas para que sepan que tienen que hacer para no quedarse sin el beneficio. Y desde ya te agradecemos que nos regales un me gusta. Reempadronamiento en tarjeta SUBE para mantener la tarifa reducida. El Ministerio de Transporte ha anunciado un importante trámite para aquellos ciudadanos que viven o trabajan en las islas del Delta. A partir del 3 de julio al 1 de septiembre, deberán realizar el reempadronamiento de su tarjeta SUBE de forma personal y presencial. ¿Qué significa el reempadronamiento de la tarjeta SUBE? Este proceso permitirá a los titulares conservar la tarifa reducida, garantizando así importantes beneficios en el transporte. Para completar el reempadronamiento, los residentes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad, DNI, para acreditar su domicilio en las islas del Delta. Por otro lado, aquellos que trabajan en la zona también deberán proporcionar el Formulario 931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, otorgado por su empleador, junto con su DNI. Para aquellos que aún no poseen una tarjeta SUBE, es necesario obtener una previamente, activando el beneficio en el nuevo plástico. Afortunadamente, con los avances tecnológicos, es posible adquirirla fácilmente a través de la página oficial del sistema de boleto único electrónico. Importante recordar que cada persona mayor de 6 años debe contar con su propia tarjeta. Para realizar el reempadronamiento, se han habilitado distintas direcciones. Delegación de transporte de la provincia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 375, Tigre. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Espacio móvil SUBE, Galería Interna a Metro de la Delegación de Transporte. Atención de lunes a viernes de 14 a 19 horas. Dirección Provincial de Islas, La Valle 733, Tigre. Horario de atención los días hábiles de 8 a 15 horas. Es importante tener en cuenta que el reempadronamiento iniciará el 3 de julio de 2023. Además, los menores de 18 años deberán ir acompañados por su padre, madre o tutor legal para realizar el trámite de reempadronamiento de su tarjeta SUBE. No pierdas la oportunidad de mantener la tarifa reducida en tu tarjeta SUBE. Asegúrate de realizar el reempadronamiento dentro del plazo establecido. Comparte esta información con tus amigos y familiares. Mira este video que te dejo en pantalla que es muy importante. Nos vemos ahí.